Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a los tutoriales de los domingos aquí en Magia FM, Radio y Televisión. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, como sabéis, todos los domingos traigo un tutorial práctico que pueda ayudaros a mejorar o cambiar vuestras vidas. Para este domingo he elegido Transforma sana tu vida con la psicomagia. Bueno, este concepto de psicomagia lo creó el gran Alejandro Jodorowsky, un maestro argentino que destaca por muchas cosas. Porque es experto en constelaciones familiares, en psicogenología, en el tarot. Es uno de los impulsores del conocimiento de los arquetipos del tarot en los arcanos mayores. Y también creo, buscando sanarse él mismo, buscó una forma, una manera de hacerlo engañando a nuestro subconsciente. Porque Alejandro Jodorowsky afirma una y otra vez, y así lo ha demostrado, que todas las dolencias, enfermedades y problemas en general que tenemos están basados o están creados o se albergan en nuestro subconsciente. Por ello, la psicomagia, en resumen, sería, dado que el subconsciente no reconoce entre lo que es real y es simbólico, la psicomagia se basa en hacer actos simbólicos para hacer creer al subconsciente que eso que estamos haciendo es simbólico es real y desde ahí provocar la sanación. Os voy a poner un trocito de una entrevista que le hicieron a Jodorowsky en la que creo que él mismo, en estas palabras que vais a ver, explica mejor, mucho mejor de lo que yo puedo explicarlo, que es la psicomagia. Y después de que veamos estas palabras, no os vayáis porque os voy a enseñar algunos ejercicios de psicomagia para solucionar algunos problemas. Vamos a ver este fragmento de esta entrevista de Alejandro Jodorowsky. ¿La psicomagia sería una alternativa al psicoanálisis? ¿Sería una especie de lectura crítica al psicoanálisis? Yo creo que el psicoanálisis es una ciencia actual que te mantiene en vida. Es muy necesario porque la gente no quiere sanar, quiere que le den una aspirina para que no le duelan las cosas. Entonces a veces te dan píldoras para que estés tranquilo, pero el problema central no se sana. Y tampoco se sana si te dices, bueno, tu trauma es este, tuviste un abuso sexual a los 5 años y no te recuerdas. Entonces, ¿te acuerdas? Sí. Ahora que te acordaste se acabó el problema. No se acabó el problema. No se acabó. Porque el psicoanálisis trabaja con la palabra. Es de palabra y llega al extremo, a la degeneración de Lacan, que hace juegos de palabra, ¿no? El inconsciente es un lenguaje. Bueno. Entonces, la palabra no cura. Evidencia lo que hay, pero no sirve para curar la palabra. Sirve para algo, como encantación. Pero hay que pasar a ritos, a actos, a acciones. Y ahí viene la psicomagia. Entonces, yo te doy una acción. En esa acción, tú te puedes curar. ¿Ves tú? Te puedes curar con acción. Esta persona, por ejemplo, te doy un ejemplo ahora. Esta persona se dio cuenta que estaba, tenía un miedo pánico de tener un cáncer al seno, porque su bisabuela tenía cáncer al seno, su mamá murió de cáncer al seno, ahora ya andaba trayendo el cáncer al seno con una angustia espantosa. Entonces, le dije, ese cáncer no es tuyo. Andas trayendo una angustia y un cáncer que es el de tu mamá y el de tu abuela. Pero mi mamá murió de cáncer y mi abuela también. No debe estar enterrada en tal sitio. Compra dos bolas de fierro, píntalas de negro, que son el cáncer del seno de tu mamá y tu abuela, y llévalas en un saquito aquí en la espalda, cinco días. Solo quítate ese peso para ir al baño, para bañarte y para dormir. Pero si haces el amor con tu marido, lo guardas. Para que veas cómo este peso interfiere en tu relación emocional. Y al cabo de cinco días, vas a la tumba donde está esta persona y les devuelves el cáncer. Les devuelves las bolas negras y después, con una brocha, con miel, pones amor. Para que no sea agresivo. Entonces, puedes devolver lo que andas trayendo. Eso no te lo da el psicoanálisis, es otra cosa. Quizás porque el psicoanálisis tiene una raíz positivista, tiene el pensamiento positivista. No sé, si tú lo dices te creo. Pero me he dado cuenta que la gente puede estar 15, 5, 20 años, ¿no? Y no llega al centro. ¿Por qué uno se enferma? Toda enfermedad es un niño caprichoso. Que está pidiendo que o que no lo obliguen a hacer algo o que no le prohíban algo. Entonces, estás protestando. Es una protesta teatral. Donde me obligaron a hacer esto y no quería. O me prohibieron hacer esto y quería. Esa es la enfermedad. Una protesta. ¿Y cuándo uno sana verdaderamente? Cuando deja de protestar y acepta la realidad y se da cuenta que lo que crees que es la realidad, no es la realidad. Y que tienes que llegar a un compromiso entre lo que la realidad es y lo que tú crees que la realidad es. Por ejemplo, yo te veo a ti. Yo no sé quién eres. Misterio absoluto. Como una carta del tarot. Tú me ves a mí. Tú no sabes quién soy. Sin embargo, lo único que conocemos es nuestra relación. Y nuestra relación, mira qué bonita es. Entonces, se trata de establecer de misterio a misterio relaciones bellas. Ese es sanarse. Cuando yo puedo establecer bellas relaciones con todo el mundo. Ese es estar sano. Bien, después de haber escuchado al gran Alejandro Jodorowsky, os voy a mostrar algunos ejercicios de psicomagia que son, como yo siempre digo, prácticos. Porque cuando hacemos algo, sea en magia, en psicomagia, en metafísica, tiene que tener un fin práctico porque si no, ¿para qué lo hacemos? Vamos a hacer, te voy a enseñar el primer ejercicio que se llama romper con el pasado. Materiales que vas a necesitar para este acto psicomágico. Papel, bolígrafo y un plato. Un plato de cerámica o de cristal. Un plato. Tienes que escribir en el papel todo aquello que actualmente te ata al pasado y te impide avanzar. ¿Qué es lo que sientes que te ata al pasado? ¿No has roto mental, emocionalmente, con quizá una expareja? ¿No has roto con un daño, un abuso sexual o algo que te hicieron cuando eras niño? Si notas que tu presente, tu vida no avanza porque hay algo del pasado que sigue ahí muy vivo, pues tienes que escribirlo. Es decir, escribe todo aquello que recuerdes o que sientas que te ata al pasado, personas, situaciones, escríbelo. Y, a continuación, tienes que romper el papel en pequeñitos trozos y los tienes que colocar en el plato. Coges el papel una vez que has escrito todas las cosas que crees que te siguen atando en el presente, cosas del pasado. Los escribes todas y rompes el papel en mil trozos y lo pones en el plato. A continuación, puedes echar un poquito de alcohol si quieres. Tienes que ir a un sitio seguro donde no haya peligro porque vas a quemar. ¿Vale? Tienes que echar un poquito de alcohol y prender, quemar esos papeles. A la vez que estás quemando esos papelitos, tienes que mirar fijamente y sentir, a la vez que dices, esto que estaba en mí, lo estoy quemando, ya no está en mí. Por tanto, ya no me daña lo hecho de mi vida, de mi mente, de mi corazón, ya no está en mi vida. Una vez que se han quemado todos esos papelitos pequeños, vas a coger las cenizas y las vas a meter en un saquito especial. Si puede ser, un saco hecho con piel o con tela bonita, un saquito especial. Con cuidado vas a recoger las cenizas y las vas a meter ahí. Y las vas a cerrar bien con un cordón, que no se caigan. Las vas a llevar contigo siete días. Siete días metidas en el bolsillo o en el bolso. Y cada día tienes que tocarlas, las tocas. Y cada día que las toques, tienes que decir mentalmente, o si puedes, si no hay nadie, con la boca, prepararos porque ya os queda poco para definitivamente salir de mi vida. Y así el día uno, el día dos, hasta el día siete. Y el día siete tienes que ir a... Puedes elegir una montaña muy alta y tirar las cenizas en el aire, o puedes elegir un lago o el mar y tirar las cenizas en el mar, lo que sientas. Cuando tiras las cenizas con alegría, con euforia, como si te hubiera tocado la lotería mil millones de dólares, grita, ya, ya te he sido, ya os habéis ido de mi vida. Todo el dolor que me habéis causado, ya no me lo causáis, porque ya estáis fuera de mi vida. Una vez que tiras las cenizas, tienes que sentir al tirarlas que eso que era del pasado y que te estaba perjudicando en el presente, ya no está. Lo primero y todo, antes de seguir, quiero que entiendas que la psicomagia no tiene lógica. Y hay algunos actos simbólicos, yo te voy a mostrar algunos muy sencillos, pero hay otros más complejos como enterrarse vivo y otros que no recomiendo si no es con ayuda de un psicoterapeuta o un terapeuta especializado. Quiero que entiendas que todo lo que haces, aunque te parezca idiota, tiene un poder enorme en el subconsciente porque, repito lo que he dicho al principio, el subconsciente no sabe lo que es verdad ni mentira. Lo que tú hagas con fuerza y emoción, esa emoción es la que le dice al subconsciente. Esto es verdad, porque es como una guía o una forma en la que el subconsciente sabe cuando algo debe de ser materializado como verdad, la emoción. Bien, vamos ahora a hacer otro ejercicio de psicomagia, en este caso, para atraer la prosperidad. Una de las quejas que más me decís en los mensajes que me enviáis a albertolajas.gmail.com o a centrolajas.gmail.com o a mi whatsapp, pues os quejáis de que no tenéis prosperidad. La prosperidad, todo lo que nos ocurre, repetiré hasta cansarme, está provocado por las programaciones que tenemos en nuestro subconsciente. Por tanto, si no estás teniendo prosperidad, abundancia, es porque hay programaciones en tu subconsciente que debes borrar. Bien, para hacer estados psicomágicos, para atraer la abundancia, la prosperidad a tu vida, vas a necesitar un billete del valor que sea, no hace falta que sea de mucho valor porque es acto simbólico. Un billete de curso legal, no dibujado ni fotocopiado. Un billete real, vas a necesitar una vela de color verde y un plato blanco. Bien, vas a colocar el billete debajo de la vela verde en el plato, ¿vale? Colocas el billete en el plato y encima del billete vas a colocar la vela. Tienes que encender la vela y mirar la vela fijamente visualizando como una especie de energía que empieza a entrar en tu vida que la vamos a llamar prosperidad. Es decir, visualiza como de la vela sale una energía verde que entra en ti, en todo tu ser, y que la vas a llamar prosperidad. Y cuando sientas que esa energía está entrando, empieza a verbalizar con alegría. Gracias, prosperidad, por entrar en mi vida. Te dejo que entres en mi vida. Bien, debes hacer esto hasta que se consuma la vela. Tienes que dejar que la vela se consuma y ese billete lo tienes que guardar como un talismán. Ese billete no lo vamos a utilizar nunca, además de que tendrá restos de la cera, que esa es la idea, que tenga restos de la cera, ese billete se ha convertido realmente en un talismán. Ese billete lo puedes, por ejemplo, meter en una bolsita, como antes he dicho, una bolsita de piel, o lo puedes enrollar y meter en tu cartera. Lo importante es que cuando sientas que no tienes prosperidad, cojas ese billete y afirmes, la prosperidad viene a mí, ven a mi prosperidad, y que cierre los ojos y sientas esa energía verde que sale del billete. Vamos a hacer otro ejercicio de curación emocional. Cuando digo curación emocional, obviamente estamos hablando de algún dolor o desequilibrio emocional que te está provocando infelicidad. Para hacer este acto de psicomagia vas a necesitar una foto de ti mismo de niño o de niña, una caja pequeña y algodón. Tienes que colocar la foto, tu foto, en la caja, y tienes que cubrirla con algodón, la foto. El algodón va a simbolizar el amor y el cuidado que te das, que te debes dar a ti mismo. Bien, una vez que has puesto en esa cajita tu foto con el algodón, cada noche tienes que mirar la cajita, coger la cajita y hablar a tu niño interior, palabras bonitas, tranquilizarle, decirle que todo va a estar bien, que ya no va a estar solo, que tú estás ahí para amarle, sanarle, curarle, protegerle. Mantén la caja cerca de tu cama a diario. Y todos los días, hasta que tú lo sientas, tienes que, antes de dormirte, hablar a tu cajita, a tu niño interior. Cuando sientas que tu niño interior ya está bien, ya está sanado, puede ser dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año, puedes coger esa cajita, ir a un monte, a un bosque, a la naturaleza, enterrarla y dar gracias por todo lo que te ha aportado, por todo el cariño, amor y sabiduría que te ha aportado. Vamos a hacer el último, te voy a mostrar el último ejercicio de psicomagia. Fortalecer tu autoestima. La autoestima es la capacidad que tenemos, o la confianza de nosotros mismos para hacer cosas en la vida, para crear proyectos, para reafirmarnos en cosas que creemos. Cuando uno tiene la autoestima baja, pues es muy vulnerable y es fácil de manipular por otros. Y normalmente no se atreve a hacer grandes proyectos o a dar grandes saltos. Por eso es importante fortalecer tu autoestima. Con este ejercicio de psicomagia de Jodorowsky puedes lograrlo. Necesitarás un espejo pequeño y una vela blanca. Enciende la vela blanca cerca de ti y mírate en el espejo. Que la vela dé el reflejo a tu cara. Mirando tu reflejo fijamente tienes que repetir asimaciones positivas sobre ti mismo, como por ejemplo, yo soy valioso, yo soy amor, me amo y me acepto completamente, yo no tengo obstáculos para conseguir lo que quiera, yo soy hijo de Dios, el poder está en mí. Y otras frases así. Repetir esto todos los días con la vela encendida, mirando al reflejo, a tu reflejo en el espejo, es un ejercicio de psicomagia poderosísimo. Bueno, habría muchos más ejercicios que te podría mostrar, pero con este tutorial lo que quiero es introducirte a lo que es la psicomagia, que es el arte de, me gusta decirlo a mí, engañar al subconsciente con actos simbólicos. Son muchísimos actos simbólicos que puedes encontrar en el libro del gran Jodorowsky titulado Psicomagia, la transformación radical de la mente. En este libro vas a encontrar muchos actos, muchos ejercicios de psicomagia. Pero lo primero que quiero que te quedes, antes de despedirme, lo que deseo que tengas en tu mente, es que todo lo que ocurre en tu vida, las enfermedades que tienes, las desgracias que te pasan, los problemas económicos, los desamores, todo lo que está ocurriendo en tu vida, es fruto de las programaciones que han ido programando la sociedad, tu familia, los libros, las películas, tú mismo con afirmaciones que has hecho. Y por tanto tienes que entender que hasta que no desprogrames todo eso, toda esa basura que hay ahí, no va a cambiar tu vida. Por tanto, la psicomagia es una herramienta maravillosa, poderosa, para poder sanar, sanar, limpiar y cambiar tu vida. Amigos, amigas, espero que os haya gustado este tutorial. Y recordaros que los lunes, los miércoles y los viernes, tenemos en YouTube y en iVoox también, en Magia FM Radio y Televisión, tenemos programas con expertos que nos van a ayudar con sus conocimientos en temas de terapias alternativas, esoterismo, espiritualidad, ovnis y mucho más, nos van a ayudar a mejorar, a saber más, porque el conocimiento es poder. No lo olvidéis. Los poderosos siempre han querido que nosotros, el pueblo, seamos ignorantes, porque así nos pueden dominar, ¿no? Así que mi mensaje hoy antes de despedirme es adquiere todo el conocimiento que puedas, porque así te volverás muy poderoso. Gracias amigos, bendiciones, ser felices. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon, esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!